Según el director de la DINAC, serían varios los factores que influyeron en el accidente aéreo en el que fallecieron el ex candidato a la presidencia por el UNAC, Lino César Oviedo, su custodio y su piloto. No querríamos todavía apresurarnos en decir, ¿fue esta o fue esta realmente la causa del siniestro? Para contribuir a la investigación, técnicos extranjeros de la Fuerza Armada y de la Agencia de Investigación de Accidentes Aéreos de los Estados Unidos, así como un representante de la marca Robinson, llegaron al país este miércoles. Tenemos que ser bien claros que los peritos extranjeros van a trabajar en coordinación con los peritos nacionales, eso tenemos que dejar bien en claro que es un trabajo de coordinación con ellos, van a hacerlo coordinados y van a trabajar siempre, en todo momento, juntos y la conclusión la harían entre los dos grupos. ¡Gracias!